¡Uy! Otra vez El Tecladista Musical Aquí mando un saludo Para mis primos Francisco Reyes Carlos Reyes Marín El San Isidro Petlacala Huajalcá ¡Y eso se son! Y con mucho cariño Mando saludos Para mi jefecito Alfonso Solano Y para mi tío Felipe Solano Y Luz Aracalo del Sur Y también un saludo Para mis grandes carnales Jonathan Solano Angelino Solano Y El Sar Morán ¡Vámonos carnalito! 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 ¡Vámonos carnalito!